Parkour es el arte de desplazamiento, consiste en llegar de un lado a otro lado de la manera más eficiente, artística y fluida. Es una actividad que tienes que tener bien desarrolladas tus capacidades, estar muy concentrados, tienes que dedicarle mucho tiempo, tienes que ser muy constante porque si tú te distraes, a veces te distraes es muy peligroso, en algunos movimientos no puedes estar como ya no quiero y te abres y te caes y te lastimas, tienes que estar muy seguro, tienes que ser muy constante. Tienes que dedicarle mucho tiempo, ser muy disciplinado, dedicarle muchas horas de entrenamiento. Tienes que entrenar tus cuatro capacidades, tienes que entrenar velocidad, tienes que entrenar fuerza, tienes que tener resistencia y tienes que tener flexibilidad. Todas estas capacidades van de la mano para que estés muy bien preparado y puedas lograr mejores movimientos. No tiene por qué ser peligroso porque tú te preparas físicamente y mentalmente tienes que estar preparado, tiene que ir de la mano. Cuando vas a brincar una vara de dos metros, si no estás preparado, entonces primero te preparas físicamente y ya después brincas y veas que eres capaz de hacerlo. Hay mucha gente que lo entrena así, o sea, me aventa por aventarme, o a lo mejor no lo siente en el momento, pero con el tiempo es cuando ya se lastiman, ya les duele las rodillas. Entonces hay mucha gente que lo hace entrenar por entrenar, brincar por brincar y está mal o poco a poco se van desgastando. Para mí parkour, pues no puedo llamarlo un estilo de vida porque es más que eso para mí. Pues es mi motivación de día a día, es a lo que me dedico, es a lo que trabajo, es lo que más me gusta hacer. Y pues me ha ayudado en mi vida, en lo personal, a muchas, muchas, muchas cosas. Me ha enseñado a ser fuerte para ser útil, como lo dice la filosofía. La filosofía es algo increíble que me ha pasado, me ha ayudado a entender que los problemas, que los obstáculos que se te vienen en la vida tienes que superarlos. Que de eso trata la vida, de superar las cosas, de no evadirlas, buscar la manera para superarlo. Tiene mucho más difusión, ya la gente no nos ve como unos vagos, como unos delincuentes, como unos rateros, no sé qué tantas cosas nos decían que éramos. Hay mucha gente que ya lo considera como un arte, hay mucha gente que ya sabe qué es lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que ya tiene, ya sabe qué es el parkour, que no es brincar por brincar, que no nos entramos a las casas, que no somos delincuentes, que no somos vagos. Porque a veces por nuestra forma de vestirnos, por andar de pants, a veces nos caíamos, estábamos sucios. Aunque tengas miedo, tienes que hacer muchas veces las cosas. Eso es un valiente, valiente es aquel que tiene miedo y aún hace las cosas. También me ha ayudado a entender que mis sueños deben ser más grandes que mis miedos. Así es como podré lograr a más y no ponerme límites jamás. ¡Gracias! ¡Gracias!